El día de hoy les vengo a compartir un pequeño recuerdo de cómo fue en la cartilla ABC Protectoras la primera unidad. Me gustó mucho porque nos ayudaba a cuidarnos, había métodos de cuidarnos en las épocas en las que estamos. La parte que más me gustó fue la que decía ¿Quién soy yo? Porque me ayudó a buscar, a entender mis fortalezas y mis diversidades y muchas cosas más. También me gustó mucho los pasatiempos que fueron muy divertidos porque compartimos en familia como una sopa de letras, el bingo de amistad. Bueno, la cartilla me pareció muy chévere. Chao, gracias. Comunidades protectoras, un proyecto binacional de ACNUR, ONU Mujeres y UNICEF en la frontera Colombia y Ecuador, financiado por el Fondo de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas.